No importa en qué lugar se llegara la meta, lo importante era correr o caminar los 5 kilómetros en una pista colorida de mucho entusiasmo y sobre todo contribuir al objetivo de apoyar a niños y jóvenes que son atendidos en el Centro Oncológico de la Fundación Castro Limón. La mañana de este domingo, la tercera edición de Corre con Color atrajo a más de 12 mil personas de todas las edades, además de cientos de mascotas que también hicieron el recorrido junto a sus dueños. Es bueno apoyar a los niños con cáncer ya que lo necesitan y pues hay gente que no tiene muchos recursos para pagar sus tratamientos y pues con el apoyo de todos nosotros podemos lograr un objetivo para ellos. Siete estaciones tuvieron que pasar los participantes, en cada una eran pintados con un color diferente, correspondiendo a las virtudes que los niños que padecen cáncer afrontan día a día en su lucha por derrotar la enfermedad. Acción, vida, amistad, energía, amor, inspiración y por último la alegría. Pues muy agradable, muy gratificante y sobre todo pues de que nos divertimos. ¿Con quién viniste? ¿Cómo fue que se organizaron? Son mi grupo de amigos, pues ya habíamos venido a carreras anteriores y nos divertimos, así que nuevamente nos volvemos a tomar esa experiencia. El ingrediente de la pintura en polvo utilizado en la carrera no tiene ninguna consecuencia que atente contra la salud. En Tijuana, Luis Guillermo Parra, UTV, Unirradio Informa.